...los presentes, gracias por venir a compartir con nosotros. Estamos muy contentos de presentarnos en un club como este, también importante, el más internacional de la República Dominicana, así que para nosotros es un honor. Queremos empezar el show, porque ahora es que empieza, dándole las gracias al equipo de manejo de Eddie Herrera y Marta Herrera. Gracias de verdad por confiar en nosotros, por darnos la oportunidad. Y les prometemos que no lo vamos a defraudar. Este show es dedicado para todos nuestros familiares y todos nuestros amigos que están aquí. Gracias por venir. Y seguimos con esto que dice así. ¡Túlco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Una noche, una noche, yo morí Pero cuando te vi no que pensé a vivir Y cada noche tengo que recordar Tu gran amor, tu cristal No puedo más. No puedo más. Me disimil. No te gusta chile. Voy a morir. Y el trono, el trono, el trono. Dice. Ustedes cuente, cuente. Voy a morir. Y cómo ve. Voy a morir. Oye, ¿qué se sienta en esta momento? ¿Está bien? Fuerte. Voy a morir. Ay, cómo puede. Vivir sin ti. Oh. Rico, Víctor y Santana. No puedo. Quizás. Sí. Oye. Dile que no se compare. Sí. 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 Tu gran amor 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 Tu libre en mi No puedo más No puedo más Ni sin ti Lejos de ti Tu gran amor Lo canten a una sola voz Dice Fuerte, fuerte Voy a morir No puedo más No puedo más Ni sin ti Repítalo Lejos de ti Voy a morir No puedo más 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 He dado cuenta que nada tiene sentido Lo que estoy acabando Casi que me hiré tu gana Porque tú estás conmigo No voy al tiempo Universal Quiero solo escuchar tu voz Sin mirarte solo Un minuto más lejos de ti Voy a morir Cómo duele vivir sin ti Cómo duele vivir sin ti Cómo duele vivir sin ti ¡Que yo no voy a morir!